El candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, acudió con directivos del Partido País al Tribunal Electoral a oficializar su postulación por este colectivo político. Luis Alberto Jiménez, infórmanos. Así es, Melitón Arrocha llegó a la sede principal del Tribunal Electoral en compañía de su compañera de fórmula, Aida de Maduro. También el presidente del Partido País, José Alberto Álvarez, el candidato a la Alcaldía de Panamá, Raúl Rodríguez, entre otras figuras de este colectivo. El director de organización electoral, Osman Valdés, los recibió para proceder con el registro de la candidatura. Escuchemos lo que decía Melitón Arrocha a su llegada al Tribunal Electoral. Hoy se formaliza en el Tribunal Electoral ya la candidatura. Hoy empezarán a correr los plazos legales. Estamos a punto de presentar la documentación correspondiente que ya no solo nos haga formar parte de la papeleta como libre postulación, sino ahora también de cara a los comicios electorales del próximo mayo estemos también en la papeleta en representación del país. De esa forma no solo esperamos nosotros fortalecernos teniendo un músculo territorial, sino también aportarles a ellos ese dinamismo que tanto esperan los candidatos. Cabe resaltar que Melitón Arrocha fue uno de los tres aspirantes presidenciales por la libre postulación, que logró la mayor cantidad de firmas para alcanzar la candidatura. Posteriormente, el partido país, tras el fracaso para formalizar una alianza política con cambio democrático y el panameñismo, su directorio aprobó que su candidato presidencial, José Alberto Álvarez, declinara y así se decidió apoyar la candidatura de Melitón Arrocha y es lo que hoy se está oficializando o se ha oficializado aquí en la sede principal del Tribunal Electoral. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.